no admito que estado perdido horrible no me digan nada ni nada porque yo sé que estado horrible de perdido y no he hecho vídeos como en dos meses pero bueno ya estoy de regreso y hoy vamos a estar hablando de mis peores fotos de cuando era pequeño entonces vamos a comenzar y bueno comenzamos con la primera foto chama de cuando yo estaba así ya me será yo o sea mirarnos y la ron ron la carita de amor llévame tu tu ese era yo mi amor dándole horrible a mí que tenía el pelo más cortico como tú sabes más ruidico pero bueno ahí vamos estábamos mejorando será cuando tenía como cinco o seis años por ahí yo no sé por qué mi mamá me tomó esta foto porque mi mamá me tomó esta foto porque mamá yo voy a hacer este vídeo para ti porque tú tomaste esa foto de dónde sale esa foto eso es la monstruo tú no tú no estás viendo eso esta cara blanca dime tú de dónde tú sacaste esta idea porque tú me estabas haciendo esto de dónde te había sacado esa foto mira me ha gustado pintarme la cara de blanco mira esto mira esto eso era horrible mira yo me estoy viendo aquí yo no sabía por qué yo me estaba poniendo ese tipo de atuendos yo no sabía por qué mi mamá me tomó esta foto yo no debería yo no debía haberme dejado tomar esa foto porque es que yo no sé yo quería ser como un fantasma un vampiro un coso de este blanco con esta cara blanca está doradada después la foto con mi hermano bueno la foto con mi hermano no salgo tan fea porque se me ha dado pequeñito pero mírame esa cara parecía un gato que cosa de ser en esas fotos mírame bueno el pelo tampoco estaba tan feo pero esa sonrisa chama pareciera como como que mira tú no entendí no entendí la que entendió entendió siguiente foto con mi tío pero nada más mírame la cara o sea observa me la cara esa era yo y el cara de papa señor cara de papa tú sabes el de Toristori bueno esa era yo señor cara de papa tú no me estás viendo esos cachetes así yo creo que el querer tenía paperas pero horrible se viste como chenicharon los cachetes de horrible eso era horroroso horrible no me soporto ver más me vale la pena enseñar pero no lo voy a hacer porque lo hago cuando estaba haciendo la primera comunión yo soy bueno chico pero yo tengo un horrible eso miras así como cuando mira te dicen ahí te dicen que viene tu crush a toda la normal y tú como que porque todas las fotos salía así riéndome así parecía parecía como que si yo tuviera todo todo ahí todo todo caliente siempre cuando viene tu crush cuando viene tu cosa así siempre estoy sorriendo así con toda la foto salgo así quítate tu que llegó la caballota de mis mejores tiempos cuando mira yo la estaba mirando cuando ya yo la había empezado a dar en la vida y en este universo así es que se debe ser ahí en esa foto sí me veo yo no sé quién me tomó esa foto pero esa foto sí quedó bien esa foto sí la da ok mira mírame el pelo mírame la cara mírame la ropa o sea eso era dándola cuando tenía como 8 años la siguiente foto me da horrible risa pero la tengo que enseñar no sé la come chorizo a ella le encantaba comer chorizo qué es eso mírala pero mírala mírala comiendo chorizo la tararama la siguiente va a ser yo no sé o sea como hicieron para captar esta foto yo la estoy viendo aquí yo no sé como hicieron para captar esta foto como va a salir una foto yo patinando y va a completar cayendo ni siquiera no, ni siquiera yo estaba cayendo tú estás viendo eso no sé esa ropa horrible ese es el marrón ese es el marrón de DDD yo no sé de dónde lo sacaron horroroso horrible cantante cantante pequeño cantante grande yo como que me quería copiar yo no sé Justin vive una vaina de esas ah mira esa mierda cantante de grande cantante de pequeño cantante mediano cantante de todo yo quería ser cantante pero mírame a mí aquí haciendo videos de youtube nada de cantante o sea yo no entiendo yo no entiendo salieron estas dos fotos yo nunca fui cantante aunque aquí ya me hay mucha diferencia porque la pubertad o sea la pubertad estamos hablando de la pubertad en estos momentos ¿me entiendes? pero bueno la siguiente foto es de mi hermano y yo pero ya estábamos un poquitico más grande este mi hermano o sea mi hermano se ve casi igual él se ve casi igual pero pero yo bueno me veo un poquitico más diferentico tú sabes antes yo usaba breaker brazer yo no sé cómo le dicen yo usaba mierda aquí cuélgalo cuélgalo no me acuerdo no dale pero hace hace ya cuando cuando hace como dos o tres años que me lo quitaron eso no me arreglo una mierda esa vaina es pura mentira esa vaina no te arregla nada bueno aquí está será mi pelo yo siempre estoy hablando de mi pelo yo no sé más adelante yo les voy a decir porque yo hablo tanto de mi pelo chaval explícame esta foto que hago yo tocando guitarre con la boca así y eso es que a mi me encantaba pasar pena como yo vuelvo al público me voy a tomar una foto así que me toma esa foto no sean malo quien me toma esa foto yo quiero saber quien me toma esa foto porque tú no estás viendo eso tú no estás viendo el vestuario eso que no vieron las botas que cargan unas botas esas de construcción o sea eso era el constructor vos construyer no entendí esta foto chama es expectativa versus realidad esta chama es cuando estás con tu mamá cuando estás con tu mamá estás en familia y estás compartiendo ah pero cuando estás con tus amigos cuando estás con tus amigos eso es el bochinche la tomadera la cosita la cha 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 la cu 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 verdad ah pero cuando estás con tu familia eso es el asanto eso es la comunión eso es el adiós ah no vale son unos rolos de locos toditos eso es así eso es su expectativa versus realidad pero las dos como que son realidad porque todo el mundo hace la misma mierda no vengan a decir que no la siguiente hawaiano 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 si era yo hawaiano ya me sacaron yo yo estaba más gordo ya estaba más gordo ya yo no sé qué corte de pelo me hacía yo pero todos los meses me hacía un corte de pelo diferente horrible horroroso yo no sé qué era eso admito que la ropa que estaba usando horrorosa también aunque eso eso fueron unos 15 los 15 años de una amiga mía que estaba cumpliendo 15 no entendí unos 15 años que estaba cumpliendo 15 obvio entonces como que era de hawaiano nos teníamos que vestir de hawaiano pero bueno yo también me vestí de hawaiano y así fue como yo me vestí y así fue como quedé o sea tampoco la burlita tampoco la cosa ok tampoco la cosa por último bueno admito que ha evolucionado muchos estos años bueno estos años no porque tampoco han pasado tantos años esto fue una esto esto era cuando ya yo la empezaba ya yo la estaba empezando a dar ustedes están viendo mi pelo era más tú sabes más curly más más enrolladito más risito esa carita estaba mejorcita el cuerpo tú sabes manteniéndolo el gimnasio no mentira yo no cambié para el gimnasio marica el gimnasio tú sabes la cosa yo no cambié para el gimnasio así que eso es mentira pero bueno y por último chama es una foto de mi ahora este soy yo ahora este soy yo ahora o sea tú me estás viendo o sea hubo muchos cambios porque yo me cambié miren me hice un tratamiento en el pelo me semi aliso después me lo pinté me lo pinté me lo pinté me lo pinté como de tres colores me lo pinté pero ahorita ya terminé ya el color está normalito ya como lo quería tener y ya no me lo pienso pintar más porque porque no me lo pienso pintar más porque entonces tampoco va a ser carnaval en el pelo no esto jamás entonces entonces sí este sitio ahora este es el yo de antes marica yo te voy a enseñar mira esta foto y mírame a mí ahora la pubertad no me dio un coñazo la pubertad me dio un batazo porque mira esta mierda y mira esto ahora la pubertad me dio un coñazo un batazo me patio paz paz para que dejara ya de ser así tan horrible tu me entiendes bueno espero que les hagas gustado el video esta semana ya que obvio ya se van a ver el año y bla 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 entonces tengo nuevos proyectos para este año no se les olvide darle like comentar y no se les olvide y hagan suscribirse y no se les olvide que te guste